Soy mamá de Miguel Ángel Guel, a mi hijo me lo mataron en el 2021. Él trabajaba en el hospital, en el Royce, venía de trabajar, lo siguieron, lo siguieron por la Sermann en un staff, le tiraron cinco balazos en su cabeza y me mataron a mi hijo. Jamás lo volví a ver, hasta que fui a verlo a la morgue, mi hijo estaba ya muerto. Ya nunca lo volví a ver. Me dirijo al barrio de Las Empacadoras, allá me espera Doña Heráclia y su esposo Cuauhtémoc, padres de Miguel Ángel Guel, este joven de 22 años que fue asesinado en diciembre del 2021. El caso de Miguel Ángel es muy triste, él y su hermano eran los responsables de básicamente sostener a sus padres, ya que su papá tiene una parálisis en el cuerpo y no puede trabajar. Cuando Miguel Ángel fue asesinado, él precisamente estaba regresando de su trabajo. Trabajaba para un hospital del área y cuando conducía aquí por la 35 en McKinley Park, en el suroeste de la ciudad, las autoridades dicen que alguien lo comenzó a seguir y en una parada, en un staff, le dispararon en repetidas ocasiones en el cuerpo y en su cabeza. Era un niño muy bueno, muy excelente, él nunca nos decía nada, él siempre que le mandábamos algo venía y nos ayudaba. A mi esposo lo llevaba a diálisis, se levantaba a la hora que le decíamos y él nunca nos decía que no, él siempre andaba bien. Le gustaba mucho andar en su carro, andar paseándose, iba mucho con sus amigos. A sus 22 años, ¿con qué soñaba Miguel? Él soñaba con ser mecánico, él dijo que iba a ser mecánico, iba a trabajar y luego ya se iba a salir de trabajar, iba a entrar al colegio para agarrar la carrera de mecánico. Cerca de las 10 de la noche del 2 de diciembre del 2021, Miguel Ángel conducía de regreso a casa después del trabajo aquí, sobre la calle 35 en el vecindario de McKinley Park, al oeste de la ciudad, cuando según autoridades, alguien que viajaba en un automóvil color oscuro, le dispararon en repetidas ocasiones hiriéndolo en su cabeza y cuerpo. Llegaron los policías y alumbraron con una linterna la ventana, y me levanté encarregada y los vi, y les dije, y Miguel, y me dijeron ellos, así de repente, está muerto, me dijeron, ya está muerto. Y le dije yo, no, está en el hospital, dijo, no, ya se murió. Pues a mí nada más me dijo el detective que mi hijo venía de trabajar del hospital del Rol, y dice que en la serma lo empezaron a seguir. Y que los del carro lo siguieron, y él se metió en la 35, y llegando allá a la germite dice que se hizo el stab, y allí fue donde le tiraron los balazos y mataron a mi hijo, ahí quedó mi hijo. Le dieron como cinco balazos en su cabeza. Ahí quedó muerto mi hijo, yo creo que ahí, donde se murió mi hijo. Don Miguel, ¿de dónde saca fuerzas un padre para seguir sobreviviendo después de haber experimentado la pérdida de su hijo de una manera tan trágica como murió Miguel? Me aguanto. Yo me aguanto porque mi esposa se me va a llorar y... Me siento como que ya no tengo vida, ya me siento triste. No, ando caminando, pero no ando ya bien, ya no tengo ninguna alegría ni nada. Mi hijo era mi hijo, era mi alegría. Han pasado más de dos años de la muerte de Miguel. ¿Qué sabe de la investigación? ¿Qué le dicen las autoridades? Pues me dicen los policías que todo sigue igual, que encontraron al señor, al dueño de la pistola que estaba registrada, pero me dicen que lo metieron a la cárcel, pero lo sacaron porque él no fue. Dicen que él no fue, que no sé quién sería. Dicen que él no fue y el abogado lo sacó de la casa. Porque él no fue y no quiso hablar y pues él lo sacaron. El señor no quiso hablar quién fue, no dijo quién fue. La familia dice que el detective encargado del caso les dijo que habían localizado al dueño del arma, pero si el supuesto dueño del arma dice que la vendió, pero se niega a decir a quién, ¿hay una ley que lo obligue a reportar a esta persona? Carmen, absolutamente. En cada estado, creo yo, en todos los estados, se requiere que dueños de armas registren estas armas. Si se venden a otra persona es menester que también ese nuevo dueño registre tal arma. Y al no hacerlo están violando la ley. ¿Por qué él no está enfrentando cargos puesto que alguien utilizó su pistola para asesinar a una persona? Carmen, sin duda esa persona va a ser encontrada, ser cómplice de quien cometió el delito. Porque el arma está vinculada a él, es su arma, y el hecho de que él no quiera divulgar a quién se la vendió, es problema de él, es su arma. Y a menos que él pueda apuntar directamente de que esa arma se fue a otra persona y que esa otra persona fue la responsable de haber disparado esa arma, él va a tener que llevar parte de la responsabilidad legal. ¿Por qué han pasado más de dos años y el supuesto dueño del arma todavía no enfrenta ninguna pena legal? Bueno, Carmen, eso me parece a mí un problema. El hecho de que hayan pasado ya dos años y ya se vinculó el arma directamente a esta persona, a este dueño y que todavía no le hayan hecho un cargo, me parece a mí problemático y preocupante. Si las pruebas están allí ya establecidas de que esta arma de él se utilizó en este delito, a menos, por ejemplo, de que él pueda, que tenga lo que se llama un alibi, una historia, una razón de que no se le pueda culpar, que el arma está vinculada a él, pero él se puede comprobar que estaba en aquel lugar, dormido, o estaba en la escuela y se puede comprobar. Alguien más utilizó el arma y mientras que él es responsable por haber descuidado su arma, no pueden apuntar de que él fue el culpable de ese homicidio. ¿Pero lo podrían inculpar quizá de estar protegiendo a la otra persona? De que lo culpen de eso es de dudarse, a menos de que sepan como un hecho de que él de veras está escondiendo a alguien, eso se le llama obstrucción de justicia. Para corroborar la versión de la familia, yo me comuniqué en repetidas ocasiones con el Departamento de Policía de Chicago y varios de sus portavoces negaron que en algún momento hayan detenido a alguna persona en conexión con el homicidio de Miguel Ángel. También dijeron que no pueden dar ningún tipo de información sobre una investigación que sigue en curso. Han pasado más de dos años del asesinato de Miguel y quien lo asesinó, quien jaló el gatillo, sigue libre. Pues yo pienso que si él sigue libre puede hacer otra vez, puede matar a otra persona. Al rato va a estar otra madre como yo sufriendo. Lo tienen que agarrar, pues que él va a seguir, porque como no le hace nada, él va a seguir igual. Al rato mata a otro, al rato otro. Como no le hace nada, pues me hace sentir, dice como que mi hijo no valía nada. Porque, pues como no le han hecho justicia a mi hijo. Si usted tuviera frente a las personas que le hicieron esto a su hijo Miguel, ¿qué les diría? No, pues yo que los encierren, que los encierren y que si es posible no los suelten jamás. No los vuelvan a soltar. Porque un hombre que mata, vuelve a matar. Porque hay un Dios bien grande y ese Dios los va a castigar. Ellos piensan que no, pero un día, un día de tantos, Dios los va a castigar. Ellos no tienen derecho de quitarle la vida a otra persona. ¿Usted en algún momento ha perdido la esperanza de que el caso de su hijo se resuelva? Sí, yo he perdido la esperanza porque no sé, pues no hace nada por él. Yo digo, pues ¿qué van a hacer por mi hijo? Yo nomás estoy esperando, pues que se haga lo que Dios quiera. No puede ser que más del 60% de los homicidios que ocurren en Chicago no se resuelvan. Pero nadie va a abogar por sus seres queridos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos, si no son ustedes. Ustedes tienen que seguir presionando a las autoridades para que hagan su trabajo y encuentren a los criminales y que finalmente enfrenten a la justicia. La última vez que yo me comuniqué con la policía de Chicago para preguntar sobre cómo va la investigación de Miguel, me dicen que continúan investigando y que el caso está abierto, pero dicen que es muy importante la cooperación de la comunidad. ¿Qué le pide usted a cualquier persona que haya presenciado el asesinato de Miguel? Que por favor le hablen a los detectives y les digan, porque esos muchachos andan, ahorita le hicieron eso a mi hijo, al rato le hacen a otra madre igual. ¿Qué significaría en su vida el hecho de que las autoridades lograran arrestar a los responsables del asesinato de Miguel? Pues ya, pues bueno, que ya se hizo justicia y ya me sentiría un poquito más en paz, aunque pues seguiría igual porque mi hijo ya no lo iba a tener, pero siquiera ya habían hecho, ya siquiera le hicieron justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!